Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Soy Daniela Romero, candidata a Reina de Quito. Tengo 21 años y estudio Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas en la Universidad de las Américas. Para mí es un gran honor ser parte de este certamen y a esto lo veo como una gran oportunidad de poder servir a mi lindo Quito y trabajar por las personas vulnerables de mi ciudad. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un enorme beso. Ya nos vemos.